La dirección de energía en la reunión planteaba que esto hay que tratar, digamos, con mucho cuidado en función de que existen experiencias en el mundo donde en algunos casos no fue del todo en el arranque favorable sino que encontraron después en el desarrollo determinado inconveniente. En esto estamos trabajando, por eso celebramos la presencia del diputado Villalonga de venir hasta nuestra provincia, reunirse con los legisladores de corrientes, tratar de unificar el concepto. Esta es una verdadera política de Estado, incluso los autores de este proyecto a nivel nacional son de distintos partidos políticos y esto también refuerza, digamos, esto de la política de Estado. Hay cuestiones en las que todos los legisladores debemos encontrarnos en un espacio común independientemente de la posición respecto del gobierno que se tenga. Gracias por ver el video.